sin duda, hay que entender a Venezuela como un toro por eso es que siempre insisto en eso quien crea que desde el exilio se hace todo sin la necesidad de Venezuela adentro quien crea que desde Venezuela se hace todo sin la necesidad del exilio quien crea que esto se hace sin los venezolanos en uniforme, es gente que no tiene la más mínima noción del problema ni la realidad ni el mañana de Venezuela por eso es que siempre insisto en esto si usted no entiende qué significa Venezuela simplemente la situación geopolítica de lo que es Venezuela haga silencio, no estorbe más porque nosotros tenemos un gran problema que va más allá de las increíbles competencias internacionales que va más allá del enemigo interno que tenemos el cual es gigantesco tenemos una gran cantidad de gente que tiene una increíble capacidad de estorbar y eso es importantísimo que se entienda puede sonarle antipático pero en lo particular yo vengo repitiendo esto desde el 2002 desde el 2002 yo no he cambiado palabras de mi discurso yo he explicado la misma realidad desde el 2002 cada tiempo que pasa va dándole la razón al mismo discurso porque es absolutamente lógico, básico tan sencillo como eso entonces tenemos una sociedad que es increíblemente manipulable increíblemente veleta que tiene una ansiedad y una desesperación y tú qué has hecho, qué buscas cuando uno está haciendo bienes tú y votas por el deporte por el deporte, por el deporte sales a aplaudir al guiado y hace que todo eso se pierda que lo importante se pierda que la construcción de una masa crítica que tenga por concepto claro que todo el que te trajo aquí lo que ha hecho es para hacerle daño a Venezuela entonces eso es como eso eso es parte de lo cual cada uno como ciudadano tiene que terminarlo de comprender para la construcción del mañana tanto la salida de esto como el mañana inmediato no va a ser sobre rosas ah, qué pasa cuando tú extraes una tira qué pasa cuando tú pones a funcionar esta maravilla de país qué pasa cuando tú otorgas las libertades esas libertades que se van ganando que van haciendo fuertes de las cuales tenemos que ser responsables para que esas libertades tengan cuerpo y sean ellas mismas ese fuerte esa defensa frente a ese enemigo interno el país simplemente se pierde de vista pero mientras la tiranía esté allí mientras la gente siga siendo tan banal y se deje y continúa con ese comportamiento de veletas por supuesto no hay mañana para Venezuela eso es terrible decirlo pero lo primero que te tiene que hacer el ciudadano común es terminar de reconocer quién te ha hecho daño terminar de encontrarte con lo básico terminar de comprender cuánto vale Venezuela así es vamos a ponerlo histórico aquí en el país vamos a ponerlo como lo pintamos bonito vamos a ponerle que existe dentro de la estructura de la oposición una masa de oposición que de verdad quisiera tomar el gobierno dentro de la diligencia de oposición esta por la cual la gente ha votado una y otra vez vamos a suponer que esta gente de verdad quisiera hacer el cambio pero los convencieron del asunto de que es una unidad y lo primero que lo obligan es que mantenga una unidad por los partidos de izquierda entonces tú para tu unidad tienes que estar unido al movimiento del socialismo la diferencia es enorme el proceso de destrucción que inauguró Chávez corrompiéndola y dándole todas las posibilidades para que se fuese envileciendo fue enorme pero dentro de ese mismo proceso de todos estos años tenemos a una estructura opositora que ha vendido cualquier cantidad de militares que ha despachado la gente lo aplaudía esto es muy importante Henry Ramos en el discurso de inauguración de la asamblea nacional del año 2016 él le dice yo llamaba a Chávez y le decía cuando los militares la gente lo aplaudía y si él le dio con el tobo y el sentimiento de asco profundo en cualquiera que piense eso es lo que le llamamos el toro esa sociedad entonces como no han entendido eso entonces como no han entendido eso esa es la realidad que estamos viviendo entonces esa estructura política va a seguir haciendo daño esa estructura social de neta va a seguir haciendo daño si no existe esa masa crítica que deja depender termina de apartarse empieza a pensar en su país en lo básico y en lo que vale y en el mar de oportunidades que significa Venezuela porque te tienes que dejar quitar lo tuyo Venezuela es tuya esta maravilla de país es tuya te pertenece este país es único y quizá el único que puede responder con velocidad frente al proceso de destrucción que se está viviendo no solo el nacional el cual ha organizado el chavismo sino el global el único país que puede decir yo tengo mi propia reserva de energía a la gana puedo producir puedo exportar tengo una capacidad de producción hidroeléctrica enorme tengo una producción agroalimentaria increíble tengo una producción tengo el mejor clima del planeta tengo todo y lo mejor es que tengo una gente que tiene una altísima capacidad para aprender tanto de lo malo como de lo bueno lo que se necesita es una dirigencia que le enseñe lo bueno una dirigencia que eleve al venezolano una dirigencia que quiera hacer de Venezuela grande y no una dirigencia que sueña siempre con llevar a Venezuela al mar de la felicidad de Cuba que sueña con esquemas vacíos de justicia social que sueña que hace que el venezolano se embilesca se brotezca se deprima ¿no? no hay razón Venezuela es una joya es muy importante por eso es que una de las cosas fundamentales de toda esta situación es que la gente aprende a identificar más allá de las personalidades aprende a identificar la idea aprende a identificar los conceptos porque mañana te van a montar también otras plataformas supuestamente alternativas que van a venir con un discurso bastante similar para captar más o menos la misma idea pero si la gente no ha aprendido a distinguir el fondo todo se vuelve a perder la manipulación que logra hacer la estructura de medios de comunicación es realmente bárbara por eso es importante que la sociedad entienda no importa quien se hubiese aguramentado o la forma que hubiese tenido el hecho posterior al 11 de abril le iban a quitar el piso ¿por qué? porque eso fue programado el acelerar los acontecimientos como el mismo Chávez lo declara yo propicié el hecho de abril yo propicié la crisis de PDVSA eso es una coordinación eso es saber hacer lo que vas a hacer por supuesto que se contaba con todo lo adicional con todo ese entramado que tiene un nexo una conexión que es el socialismo que hace posible esa realidad entonces cuando tú ves medios de comunicación que deberían de estar dentro de la estructura del capital porque me quitan las concesiones hago cualquier cantidad de cosas el gobierno me persigue y lo único que hacen es prestarle plataforma a lo que hace supuestamente eso ¿qué está pasando? ¿dónde está la conexión? hay que aprender a pensar hay que aprender a distinguir el problema para poder mañana enfrentar todo el caos que nos va a tocar vivir porque va a ser enorme porque vamos a ver a caras conocidas a caras con las cuales podemos tener hasta respeto y afinidad hasta política diciendo que lo que está sucediendo es innecesario porque es importante guardar la forma de la constitución así es atención ese que está ahí forma parte del enemigo de la nación sí totalmente de acuerdo bueno no es hay un punto que quiero invitar quiero invitar a la gente que por favor busque en mi también de Twitter ahorita lo que voy a decir un texto que escribí hace 10 años sobre el 11 de abril en ese texto dice hace 10 años marché conscientemente muchos de los jóvenes de hoy no tienen idea de esos de esos sucesos entiéndase hace 20 años gente dio la vida por salir de Chavismo hace 20 años se generó todo un proceso que le iba a dar vuelta al país para volver un camino de desarrollo son 20 años de complicidad lo que ha mantenido el Chavismo no solo el Chavismo lo han hecho gracias a esa posición así es chavismo CC por Antarctica Films Argentina